Es un jaloneo lo que se vive al interior de la oposición mexicana y es que se han estado publicando diferentes tipos de encuestas en los diferentes diarios de circulación nacional y también en las redes sociales. Una de ellas ha mostrado que, pues, al parecer se está descalabrando. Lili Tellez, quien en varias de estas encuestas era colocada como puntera. Ahora, hay que destacar estas encuestas donde salía Lili Tellez al frente. No incluían, por ejemplo, a Ricardo Anaya Cortés, que sin duda alguna es un aspirante a la presidencia, con lo cual Tellez se consolidaba como puntero en la aspiración presidencial. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, según esto y según esta encuesta, después de la marcha del INE a favor del Instituto Nacional Electoral del domingo pasado, se habrían movido de nueva cuenta las barajas, con lo cual aseguran que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Crin Miranda, sería actualmente la cabecilla de las encuestas. Aunado a esto, también el Universal publica el día de ayer una encuesta en la que está incluso Miguel Mancera como aspirante principal de parte de Acción Nacional. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Julio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es, señoras y señores. Parece ser que en los partidos de oposición, pues sí, hay que decirlo, compiten entre ellos mismos, todo lo contrario con los integrantes de Morena. Esto lo decimos porque las elecciones del 2024 ya se vienen. Y los opositores están haciendo su carrera para poder tener la oportunidad de ser la elección final. Algo así está pasando en el PAN, ya que como ustedes lo escucharon, Santiago Krill rebasó a Lili Tellez rumbo a la presidencia. Pero vámonos recio con toda la información y a desmenuzar este embrollo. Ahora ya lo saben y la cosa está más o menos así. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, se posicionó por arriba de la senadora de la República, Lili La Polémica Tellez, de cara a las elecciones presidenciales del 2024. No nos lo estamos inventando nosotros, esto es algo real. Esto lo reveló la casa encuestadora México Elige en su más reciente informe, donde muestra diferentes escenarios electorales. México Elige ha sido una agencia que a través de sus procesos consultivos ha obtenido resultados bastante cercanos a los que se tienen después de diferentes elecciones. Es decir, resultan tener cierta efectividad. Y ahora, con la mirada en los comicios de 2024, la consultora mostró quién podría ser el próximo candidato por parte del Partido Acción Nacional, ya que este, pues parece ser el más popular en la coalición Va por México. Se destaca que en el 2024, además de definirse la presidencia de la República, la ciudadanía votará por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la renovación del Congreso de la Unión y ocho gubernaturas más. Asimismo, esta agencia ha previsto las victorias de Movimiento Regeneración Nacional en las elecciones de 2021 y las del 2022, el año pasado, mejor que algunos de sus competidores. Pero bueno, vamos rápidamente a ver cómo quedaron los porcentajes finales en la encuesta en donde se dio la disputa entre Krill y Telles. Aquí mismo se los vamos a mostrar a continuación. Bueno, aquí lo tienen, estamos proyectándoles en la pantalla. Aquí mismo está, pues la pregunta que hizo la encuesta ahora. Dice más o menos así. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato presidencial del PAN en el año 2024? Como pueden ver, se le hizo la población en general. Y aquí tenemos el resultado. Miren nada más, señores y señores. Aplastante la verdad. Krill ha superado a Lili Telles. 28.5 contra 20.6. Esta encuesta se va actualizando constantemente. Antes Lili Telles, pues sí, tenía, iba en la delantera, iba ganando. Pero ahora, misteriosamente, Santiago Krill Miranda la ha abatido y se posiciona por parte del PAN y posiblemente como un candidato, el candidato más fuerte a ir por en nombre de la coalición Va por México. Pues bueno, señoras y señores, ahí lo tuvieron ustedes. Al parecer, pues la protegida de Vicente Fox está perdiendo gas en la carrera por la candidatura presidencial. Krill le ha dado la vuelta. Esto puede ser porque tundieron a Telles por actos discriminatorios a toda la zona del sureste de la república. Ahora parece que no llegará ni a ser candidata a la presidencia. Bueno, bueno, para dar más información de cómo se maneja el proceso en esta encuestadora, la agencia se dedica a publicar diferentes escenarios electorales, pero para obtenerlos, primero divide las preferencias populares por partidos y por coalición, por lo que los resultados presentados indican cómo es que va subiendo la popularidad tanto de los promotores de la Cuarta Transformación como de los miembros de la oposición. Un ejemplo claro es lo que acabamos de ver. Ponen en disputa a los mismos miembros de la oposición, Krill y Telles. Ante la pregunta, como lo acabamos de ver, ¿quién le gustaría que fuera el candidato presidencial del PAN en 2024, dirigida al público en general? Santiago Krill, como ya lo vimos, quedó en primer lugar con el 28.5% de la preferencia popular. Es un 1.7% más que el mes pasado, mientras que Lili Telles, Lili la polémica Telles, se quedó con el 20.6%, o sea, un 3.3% menos que el mes anterior. La misma pregunta aplicada a las y los simpatizantes del partido, mostró que Krill Miranda se puso a la cabeza y Telles García en segundo lugar. Y entre otros datos, a la intención del voto, México Elige destacó que Movimiento Regeneración Nacional sigue superando con creces a los partidos de oposición, pues el partido de AMLO congrega el 47.5% de las simpatías, es decir, casi casi la mitad del 100%, o sea, es aplastante. El PAN solo llega al 23.6% y el PRI al 8.7%, por lo que es de esperarse que él o la candidata que emane de la 4T, obvia y lógicamente, sea quien gane las elecciones del próximo año. Asimismo, ponderó que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, va como clara favorita para ser la contendiente del oficialismo. En el primer caso, de acuerdo con los métodos de México Elige, Claudia Sheinbaum, por la alianza oficialista, ganaría con un 51% de los votos. En segundo lugar, quedaría Santiago Krill en la coalición Vapor México con el 28.2% de los votos, mientras que Luis Donaldo Colosio, en solitario obviamente con Movimiento Ciudadano, se quedaría en tercer lugar solamente con el 7.3% de los votos. Finalmente, en el segundo escenario, la consultoría señala que aún así, seguiría ganando la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues Claudia Sheinbaum, se quedaría con el 54.3% de la intención del voto, mientras que Santiago Krill Miranda se quedaría solamente con el 35.3% de las papeletas. Esto, aún a pesar de que Vapor México, logre aliarse con el Partido Naranja, con el Movimiento Ciudadano. Así que ahí lo tienen, señoras y señores. Ya con esto, comprobamos dos cosas. La primera, que Lili Tellez no será la candidata opositora final para ir por la presidencia. Y la segunda, que Morena va a ganar indiscutiblemente la presidencia. Esto es algo que ya sabíamos, pero bueno, no hace mal recordarlo. Esta es la nota que les hemos traído en esta ocasión, y ya con lo anterior dicho, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo, para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda, y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito, y hasta luego.